A diferencia de las épocas en las que el PRI y el PAN detentaban el poder del Ejecutivo Federal y los medios de gobierno y después públicos eran figuras testimoniales apegados a la línea gubernamental, hoy son entes plurales, abiertos, críticos e inclusivos, señaló el especialista Ernesto Villanueva. Pero yo creo que también la libertad implica que también hay una forma diferente de pensamiento, porque antes había la convicción y la orden de no generar polémica, de no generar tema, de no ser parte de la agenda pública, entonces por eso los medios públicos que había eran medios muy cuidadosos, teniendo muy en cuenta lo políticamente correcto. El caso, por ejemplo, de Notimex, al tener una estructura jurídica distinta, bueno, pues esto le dan una libertad que no la tenía antes, y entonces esa libertad implica poder emitir juicios de valor en el marco de la Constitución y la ley, es decir, sin difamar, ni injuriar, ni atacar, digamos, ilegalmente, sino de expresar puntos de vista distintos, diversos, plurales, en donde finalmente la sociedad pues tiene la última palabra, pero esa es la riqueza, digamos, de los medios públicos. El estudioso en temas de libertad de expresión y transparencia dice que los directivos de los medios públicos eran funcionarios, administradores o gente ligada a los partidos políticos, a quienes colocaban en una posición en la que tenían que acatar los mandatos del gobierno. Ahora vemos, de entrada, hablando de perfiles, pues perfiles distintos, son personas que provienen del ejercicio periodístico. De entrada, una diferencia es que los que tenemos ahora son periodistas, los otros no lo eran, eran funcionarios y ahora han sido funcionarios toda su vida. Segundo, los que solo aquí además eran periodistas, pero no periodistas del régimen o afines o pegados o de posturas oficialistas, sino periodistas con posturas críticas, con una autonomía personal y en donde difícilmente, también fue una decisión del presidente López Obrador, difícil porque sabía que si nombraba a estos perfiles, pues tampoco son perfiles que aunque pueda haber una coincidencia en lo fundamental, hagan exactamente lo que él quiera, ¿no? Entonces sabía él a lo que se exponía. El doctor en Derecho y Comunicación Pública por la Universidad de Navarra dijo que ante la nueva forma en que se abordan los temas y contenidos por parte de los medios públicos, existen sectores de la población que se extrañan porque no están acostumbrados a ello. Bueno, yo creo que habría que seguir abarcando todos los temas, que no haya temas intocables, que es lo que está pasando, me parece que es correcto eso, es decir, anteriormente las circunstancias suponían una obligación de autocensura, podríamos llamarlo incluso así, o claro, los defensores dirían de prudencia, pero un exceso de prudencia genera que te vuelvas un medio anodino, un medio que no tiene ningún futuro. Me parece que hay que seguir adelante en esa lógica, haciendo periodismo, haciendo un buen periodismo y no hay de otra más que seguir en esa tónica. El especialista dijo que los medios del Estado podrían estar en el confort de los boletines y divulgar solo lo que los partidos y los factores del poder quieren, pero expresó que al nutrirse del erario público tienen que aplicarse. Con información de Alejandro Salas e imágenes de Caroline González y Montserrat Ornelas, Notimex.